La Mujer del Futuro Estás escuchando Retos con Marínita Cardona Llegó la Mujer del Futuro Ay, qué emoción Bueno, mujer Te reto a crear a la Mujer del Futuro Estás escuchando Latino Radio TV Estás escuchando Latino Radio TV Ahora sí Estamos haciendo una prueba Sí Ok, vamos a Estamos haciendo una prueba Para ver si nos estamos escuchando bien Me gustaría hacer la prueba Hola, ¿cómo estás? Te habla Marínita Cardona De marimildacardona.com Te reto a crear a la Mujer del Futuro A ver Mujeres Ya, si se escucha Para quienes están diciendo Que si se escucha Que estamos muy bien Listo Perfecto, mujeres Bueno Mujeres, la semana pasada Estábamos hablando Estábamos hablando De este reto Que estamos haciendo Acerca de Cambiar la percepción Mujer, usted quiere Aprender A cambiar la percepción Yo voy a hacer un resumen Pequeño De Déjenme que es que me estoy Escuchando yo misma Y me Me estoy perdiendo Era que estaba haciendo una prueba. Bueno, a ver, vamos por partes. Primero, estamos haciendo un programa que se llama Te Reto a Crear a la Mujer del Futuro con María Imelda. Listo. ¿Qué más estamos haciendo? ¿Cómo se llama el reto que estamos haciendo de 45 días en este mes? Se llama el reto de cambiar tu percepción y Dios hará milagros en tu vida. Usted cambia la percepción, usted hace el trabajo que tiene que hacer de entrenar la mente y Dios es el que se encarga de hacer los milagros. Porque nosotras, como seres humanos, no tenemos la capacidad de hacerlo, pero si le dejamos a la voluntad de Dios, entonces Dios va a hacer el milagro. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué más? A ver, ¿qué más vamos a, qué más vimos la semana, la semana pasada? Estamos haciendo un pequeño resumen. Es que como estoy haciendo varias cosas a la vez, me siento, yo me estoy sintiendo que no estoy conectando neuronas. Neuronas. Entonces, vamos a conectar neuronas y vamos a aprender cómo entrenar el cerebro. La semana pasada, en el programa de radio la semana pasada, vimos cómo se entrena el cerebro y dijimos que habían cinco pasos. Si usted se acuerda, mujer, ¿cuáles son esos cinco pasos? A ver, si se acuerdan, me los pueden escribir. Si no los voy a decir, tómese una tabla, un lapicero, tómese un cuaderno y escriba. Y al final del programa me va a decir, María Imelda, aprendí los cinco pasos para entrenar el cerebro. Entonces, ¿cuáles son? A ver, pues, a ver, que aquí estoy esperando que me digan. En esta escuela cuántica de María Imelda, escuela cuántica mía, te reto a crear el futuro. Bueno, entonces, los cinco pasos para entrenar la mente. Nosotros entrenamos la mente como se entrena un músculo de los brazos. Así mismo entrenamos nosotros la mente, ¿ok? Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es empezar a escribir. Escriba diez razones por las que yo no logro hacer mis metas. Diez razones por las que yo me siento que no estoy bien. Diez razones por las que quiero cambiar mi vida. Diez razones por las que me siento muy mal. Escríbame esas diez razones. Entonces, el primer paso para nosotros entrenar la mente es escribir. Escriba las diez razones por las que usted... ¿Dónde estoy yo, muchachas? Latino Radio TV, ¿dónde estás? Es que no me estoy viendo acá y me estoy perdiendo de hacer este taller. Listo, perfecto. Entonces, primero usted escriba diez razones. Usted va a escribir diez razones por las que usted quiere hacer un cambio. Listo, vamos a ver. Estoy en vivo. En la radio. En la radio. Perfecto. Segundo paso. Después de que usted me escribe esas diez razones, usted las lee. Pero las va a leer sin juzgarse. Va a leer y va a decir, oh, las diez razones por las que yo me siento de esta manera. Entonces, ahorita vamos a hacer un ejercicio con Juanita que ella me escribió esas diez razones. A ver si da la casualidad de que tú también tienes esas diez razones. Bueno. El segundo paso es aprender a verte desde otra perspectiva y lees eso como si no fueras tú. Lo lees. Entonces, vas a aprender una parte de ti que no sabías que tenías. Y la cuarta es entonces desaprender esas cosas que quieres cambiar. Por ejemplo, ahorita vamos a hacer el ejemplo. Y el quinto, entonces, es que tienes que desprogramarte. Perdón. Cuarto, desprogramarte. Y el quinto, entonces, lo que tienes que hacer es reprogramación, reprogramar el ADN, reestructurar, renovar el espíritu de tu mente, repetir otros programas. ¿Cómo se aprende? A través de repetición. Y entonces, ¿para qué hacemos los retos? Para que nuestra mente, por medio de la repetición, 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 en acción, no es repetición, solamente pensamiento, hay que conectar. Bueno, entonces vamos a conectar neuronas. ¿Quieren conectar neuronas? A ver, vamos a ver. ¿Quieren conectar neuronas? ¿Quieres conectar neuronas? Listo, entonces, vamos a conectar neuronas. Cuéntame qué has aprendido hasta el día, hasta este momento. Y hoy es qué día del reto, hoy es el día número 13. ¿Cómo? ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Las cinco cosas. Primero, ¿qué tengo que hacer? Escribir. ¿Qué va a escribir? En la libreta, día, va a escribir, día número 13. ¿Trece? Del reto. Día número 13. Usted va a escribir un día número 13. ¿Qué va a escribir? Va a escribir, 10 razones por las que quiero hacer un cambio. Entonces, voy a esperar a que Juanita me las escriba, o si quieres escribir aquí directamente en el video que tenemos en Facebook, pues entonces me las escribes y yo las leo y las comparto para la gente que está en la radio que nos está escuchando. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10 razones. Pregunto. ¿Quién me va a escribir esas 10 razones? Por favor. Hola, ¿cómo estás? Ya por aquí llegó una Juanita. Vamos a ver qué me está escribiendo Juanita. Listo. Entonces, por aquí me dice Juanita. Razones porque quiero hacer un cambio. No tengo trabajo. No tengo trabajo. A ver, ¿cuál otra? A ver, ¿qué más? Esperen que es que estoy leyendo lo que me están escribiendo, muchachas. Y pues, lógicamente, estoy mirando. Hola, ¿cómo estás? Perfecto. Listo. Aquí me están escribiendo. Eso. Así me gusta que participemos. Gaby me dice, gracias. Me encanta el tema. En las 10 cosas me encantaría conocerte. Aprendo mucho de ti. Y no logro superar la envidia. Juanita, me encanta porque casi nunca son capaces y somos capaces. Me reconozco de que no somos capaces de decir que tenemos envidia. La envidia es un sentimiento. Y mira, me acaba de escribir. Juanita, gracias. Ay, tan hermosa. I love you so much. La verdad que yo las amo. Yo las amo a ustedes porque ustedes me ayudan tanto. Y mira, aquí las invito a que entren a este programa de radio. Te invito a que entres a este programa de radio para que puedas ver cómo cambias la percepción de la envidia. Ay, qué emoción, qué emoción, qué emoción, qué envidia. Me encanta porque no había dentro de las Juanitas que me habían escrito, no había ni una sola que hablara de la envidia. Eso, me encanta. Gracias, gracias Juanita. Hola, me encantaría conocerte. Aprendo mucho de ti. Lo que no logro superar, las envidias. Vamos a colocar. No logro superar las envidias. Y el estancamiento, o sea, te sientes estancada. Estancamiento. En que hay, que hay en mi camino. Esto fue lo que me escribió Juanita. Vamos a leer qué más que otra Juanita nos está escribiendo. Dice, amén. Cambio mi manera de pensar y otra cosa que critico. Oh, my God. Mira ella. Aquí hay otra Juanita que dice que es muy criticona. Critico mucho a los demás. Perfecto. Gracias porque me están escribiendo. La verdad que, qué bien. Gracias por hacer este programa tan ameno. Por aquí me dice, pero que puedo hacer por mientras. Ah, bueno, aquí ya me están diciendo. Ah, bueno, aquí está otra que dice, me siento muerta por dentro. Me siento, me siento, me siento muerta por dentro. Me siento amargada. Me siento amargada. Otra. Otra. Me siento muy triste. Me siento muy triste. Otra. Me siento ansiosa. Me siento ansiosa. Ansiosa. Otra. Otra. El hombre que tengo a mi lado no lo amo. Ay, Dios mío, ¿qué vamos a hacer con estas mujeres? El hombre que tengo a mi lado no lo amo. Otra. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? No tengo dinero, no tengo dinero, no tengo amor. Eso es una cosa que tenemos muchos problemas definitivamente. Hola, ¿cómo estás? Patricia Domínguez. Hola, ¿cómo estás? Para mi conciencia es conocerme a mí misma. Perfecto. Me parece perfecto. Roxana, Marta, Mirta, ¿me puedes responder esas preguntas? Bueno, estas son las listas de los, me falta una. A ver, ¿quién más me coloca una? Quiero saber si voy a volver con mi pareja. A eso sí, yo no sé, pero escribámoslo. Quiero saber si voy a volver con mi pareja. Ok. Gracias porque ya tengo las 10 cosas que te gustaría cambiar y son distintas, Juanitas, que me están escribiendo. Pero hay unas que no tienen, estos son problemas de cada una de ustedes diferentes y que gracias a ustedes me están escribiendo. ¿Cómo cambio mi percepción? ¿Cómo hago para que Dios haga milagros en mi vida? Eso es muy importante. Entonces, ¿qué es? Vamos a practicar. ¿Qué tal si practicamos? A ver, vamos, voy a recibir una, quiero que me escriban. ¿Qué tal si practicamos esos cinco pasos para entrenar la mente? ¿Qué tal si practicamos esos cinco pasos para renovar el espíritu de tu mente? ¿Qué tal si practicamos esos cinco pasos para reprogramarnos y cambiar la percepción para que Dios obre en nuestra vida y podamos ver los milagros? Maribel, ¿y por qué está hablando así? Porque es que estoy escribiendo a la vez. Estoy hablando y escribiendo. Entonces, tengo que hablar en la misma proporción que voy escribiendo porque cuando tú escribes, escúcheme, escriba, muchacha, escriba. Dios mío, ¿cómo te digo? Señor, ayúdame, ilumíname, que el Espíritu Santo me ilumine para yo poderle llegar a esta mujer que está tan angustiada, quiere saber muchas cosas, esta mujer que no tiene trabajo, que no logra superar las envidias, que tienen estancamiento en el camino, que critican mucho, que se sienten amargadas, que se sienten muy tristes, que se sienten ansiosas, que el hombre que tienen al lado no aman al hombre que tienen al lado, que quieren saber si van a volver con la pareja. O sea, esas son razones para querer cambiar. Esas son razones valederas para querer aprender. Esas son razones valederas para usted hacer un proceso y para usted decir, ¿sabe qué? No voy a poner los pies en la tierra, mi amor. Venga, ponga los pies en la tierra. Bájese de esa nube donde usted está, queriéndole, pidiéndole tantas cosas a los demás, envidiando a los demás, perdida en el laberinto del pasado. Bueno, entonces vamos a ver si me van a ayudar. Listo, ya me están ayudando porque ya están escribiendo y me están dando mucha información que nos está ayudando. ¿Cuáles son los cinco pasos para nosotros reprogramar, entrenar el cerebro? Vamos a escribirlo, ¿sí? ¿Cuál fue el primer paso? Cinco pasos. Para entrenar el cerebro. Esas son unas cápsulas de poder. ¿Cuáles son? Primero, escribir. ¿Qué va a escribir? Sus diez razones por las que quiere hacer un cambio. Yo aquí tengo una lista que ya me dieron ustedes. Segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso, muchachas? A ver, escríbanme, por favor. Segundo paso. Leer sin juzgar. Mira, tú sabes lo berraca. Berraca hablando en estilo paisa colombiano de Medellín, Antioquia, porque yo soy de por allá del pueblo. Una mujer berraca es una mujer que es capaz de decir que es envidiosa. Una mujer berraca es la que es capaz de decir que está triste. Una mujer berraca es la que es capaz de decir, ¿sabe qué? Me estoy muriendo por dentro, estoy muerta por dentro. Una mujer berraca es la que reconoce que es una mujer ansiosa. Una mujer berraca es la que dice, sí, soy envidiosa. No sé cómo quitarme esta envidia que me está matando el alma. Sí, una mujer berraca es una mujer que es capaz de decir, ¿sabe qué? Me estoy muriendo por dentro. Una mujer berraca es una mujer que es capaz de decir, venga, ¿y cómo hago yo para que el hombre que se fue y me abandonó vuelva donde mí? Una mujer berraca es la que es capaz de decir, quiero saber si va a volver mi pareja o no. Una mujer berraca es la que es capaz de decir, de reconocer, de conocerse a sí misma. Eso es una mujer berraca. Entonces, una mujer berraca es una mujer que es capaz de decir, ¿sabe qué? Voy a leer lo que yo escribí. Y qué bacano que fuiste capaz de decirte que eras envidiosa. Qué bacano, ¿sabe qué? Vea mi respeto. Chóqueme esos cinco. Five, five. ¿Quién me va a chocar esos cinco? Eso lo hace una mujer berraca. Eso lo hace una mujer que es capaz. Por aquí voy a escribir, muchachas, estas diez cosas. ¿Quién es capaz de escribir esas diez cosas? Bueno, mira. Muchas gracias. Muchas gracias. Ah, bueno, ya estás. Espero que estés por acá. Si me dices, si me estás viendo, salúdame. Hola, me encanta conocerte. Aprendo mucho de ti. Mira, una de las cosas. No logro... Ay, pero señor, ayúdame. Voy a escribir aquí como lo pasaste, pero sin tu nombre. Copy. No sé si quedará. Mira, esta. Me encanta conocerte. Aprendo mucho de ti y no logro conocer. Eres... Te felicito. Te felicito. Te felicito porque eres capaz de escribir eso. Cuando lo escribes, que es el primer paso, luego la lees sin juzgar. Tercero, aprendes... A verte a ti misma. Eso quiere decir que estás aprendiendo a conocerte. Estás aprendiendo a reconocerte. Estás aprendiendo a identificarte, a decir, si reconozco y acepto que tengo un demonio que se llama la envidia. Si acepto y reconozco que tengo un ser, un espíritu maligno en mi vida que se llama la envidia. Esos son espíritus malignos, son maldiciones, son seres mentales que están afectando tu mente. Y es bueno reconocer que nosotros, como seres humanos, portamos esos seres mentales, portamos esos espíritus malignos que vienen de generación tras generación. Vaya y pregunte usted a la abuela y verá que la abuela era envidiosa. La abuela o la bisabuela o la tatarabuela o la tía de la abuela y resulta que dentro del árbol al menos 30 personas afectan nuestra vida. ¿Quieren chisme? Chisme, ay no, porque es que hoy yo sí quiero chisme, Marimelta. Chisme. Chisme del árbol generacional. Vamos a ver qué me dice chisme. Árbol generacional. Vamos a ver. Resulta que tú eres envidiosa y tú no sabes por qué eres envidiosa. Y me encanta que me pongan ese tema de la envidia. Y me voy a enfocar en ti, en ese tema de la envidia. Porque muchas personas, especialmente las mujeres, no sé si los hombres son envidiosos. ¿Conocen algún hombre envidioso? O no sé, hasta ahí no sé. Voy a hablar más bien de mujeres. Resulta que la envidia es un espíritu. Es un espíritu mental. Que viene y que es generacional. Y que resulta que tú eras, me gustaría que te averiguaras, Juanita, si en tu familia tus abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, lo más que te puedas conseguir de información. Me gustaría saber si ellas, una de ellas era envidiosa. O cuando tú naciste, porque ha habido problemas. Uy, me encantaría que aquí estuvieran. No sé si están. Pero no importa. Esto lo pueden escuchar grabado. Muchas veces, la mujer hoy es envidiosa o le tienen envidia. Es como una presa de envidia. Y hay gente que te tiene envidia. Y tú tienes envidia. Pero a veces esa envidia no es porque tú seas mala. Es porque hay un espíritu, hay un ser mental de envidia que puede ser ancestralmente tu abuela cuando tú naciste no te quiso. Y le daba envidia de haber que naciste. Y de pronto tu madre le prestaba mucha atención a la abuela que era manipuladora. Y a lo mejor le dejaste de prestar atención a esa abuela y esa abuela se murió no queriéndote. Como con envidia. Como con rabia. Porque de pronto tu papá te quería mucho. Eso pasa mucho cuando nacen niñas que esas niñas cuando nacen se vuelca o se volca la palabra el amor a la niña y la abuela se siente desplazada o la mamá se siente desplazada y la mamá le tiene envidia a esa niña. Entonces a veces también sientes envidia y no entiendes por qué. Mira lo que me estás diciendo. Me encantaría aprender cómo logro superar la envidia. Primero, escribiendo. Gracias por escribir. Segundo, leyendo sin juzgar. Tercero, aprendiendo a verte a ti misma. ¿Como quién? Como que eso no es tuyo. Eso no es tuyo. Y a mí el día que yo me di cuenta, mujeres, que habían muchos defectos míos que no eran míos sino que eran de mi árbol que eran cosas que yo tenía que sanar. Eso me ayudó a liberarme. Entonces decirte hoy que aprendas que esa envidia puede ser que no sea tuya y que sea del árbol y que sea ancestral. ¿Por qué? Mira, ya está comprobado científicamente. ¿Quiere que le cuente chisme o no? O voy a seguir con el cuarto paso. Si no me dicen que cuente el chisme entonces voy a seguir con el cuarto paso y ahorita les cuento el chisme hasta que me digan. Marimela, quiero saber científicamente qué es lo que está comprobado. Cuarto paso. Cuando usted aprende y usted dice ¡Ah! Ya entiendo. Esta ansiedad que yo tengo viene de mi bisabuela. ¡Claro! ¡Claro! Mi bisabuela era muy ansiosa. Mi bisabuela mi bisabuela era ¡Claro! Ya estoy entendiendo. Entonces cuando tú aprendes a entender de dónde viene esa información de dónde viene esa historia ¡Denme un segundito que estoy aquí haciendo algo! ¡Ay! de dónde viene esa envidia entonces aprendes a verte a ti misma no como culpable no como mala no como no como víctima tampoco porque tampoco se trata de vernos como víctimas se trata de vernos como un vehículo donde muchos espíritus malignos donde muchas cosas que no nos que no nos tocan directamente nos están afectando en nuestra vida en el aquí y en el ahora entonces de esa manera decimos ¡Ah! Ya entiendo esto no es mío esto es un programa esta es una información ancestral esto fue un comportamiento que yo aprendí porque hay un hay otro hay otro chisme hay un secreto de neurociencia neurociencia que es importante que lo sepas hoy y que dice ¡Ay! es que hay unas neuronas espejos se descubrió científicamente así como yo tengo este espejo que está aquí en mi en mi en mi escritorio ¿sí? ¿le man? el espejo este espejo que sé que los que están en la radio lógicamente no ven el espejo porque no pueden verlo porque están escuchando como yo soy una persona que tengo que ver para creer que tengo un espíritu de incredulidad entonces no me doy cuenta como hablo porque yo tengo que ver para creer soy incrédula es un espíritu de incredulidad que he tenido durante toda mi vida que esa es otra cosa que yo quisiera cambiar usted en la radio no está viendo el espejo que yo le estoy queriendo mostrar ¿por qué? porque yo soy una mujer que quiero demostrar quiero meter el dedo a la llaga quiero ver para creer y hay muchas personas que tenemos el espíritu de incredulidad y que tenemos que demostrar científicamente para creer y ese es el chisme que les tengo si usted quiere saber ese chisme colócame María Inelda quiero saber ese chisme de neurociencia por aquí entonces cuando yo me doy cuenta y digo ah es que hay unas neuronas espejo claro como María Inelda me está diciendo que mire el espejo pero es que como estoy en la radio yo no lo puedo ver entonces yo te voy a hablar mira como voy cambiando mira como Dios me va colocando piezas me gusta hacer los videos porque me gusta que me veas la cara porque me gusta que me veas y que sepas que soy una persona real que no soy una máquina que no soy no yo doy la cara pero da la casualidad que estoy en un programa de radio donde no me estás viendo la cara donde solamente ves mi voz pero entonces yo te estoy diciendo mira hay una hay una hay una en el campo de la neurociencia se hizo unas investigaciones científicas y se descubrió que nosotros tenemos unas neuronas espejo ok y que esas neuronas espejo son son como un espejo que me gustaría que hicieras la prueba cuando llegues a tu casa y pongas el espejo frente a alguna pantalla y veas que la pantalla se mueve y la imagen del espejo cambia y eso hace que yo pueda comprobar que nosotras podemos cambiar nuestros programas y que el problema no es el espejo miren muchachas el día que yo me di cuenta de eso yo dije oh my god me ahorré una separación ya me he separado primera vez segunda vez tercera vez ay Dios mío ya iba para la cuarta ¿por qué? porque yo creía que el problema siempre era del otro de mi marido y me ahorré volver a excluir un poco de amigas un poco de personas porque uno de mis demonios y de mis y de mis problemas más grandes es el de la exclusión que ese no me lo escribió ninguna Juanita pero ese lo escribo yo lo digo de frente porque estoy practicando cómo reprogramarme y cómo entrenar mi mente escriba yo soy una mujer que excluye a las personas es más no me van a caber aquí no marina y de usted excluye sí si usted no me cae bien queda excluida 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 si usted me hace algo que me ofende la borro del case la borro de facebook la borro de whatsapp y la borro de todas partes y nunca jamás le vuelvo a hablar eso que me trae resentimiento en serio marina y me usted es resentida sí muy resentida y eso que me trae me trae orgullo marina y me usted es orgullosa sí yo soy muy orgullosa no le volví a hablar y por qué porque me robó 10 mil dólares y eso no se lo perdono o sea que no que no perdona no no perdono en serio sí porque me robó mil dólares 10 mil dólares me estafó ay entonces como lo es la estafó y le robó 10 mil dólares usted le dejó de hablar y nunca jamás y lo bloqueó y lo tiró y lo mandó para todas partes ay o sea que usted que tiene en su corazón tengo odio no marina y meida no le puedo creer que usted sea una mujer que odia a las personas sí qué y hablando de que va a retar a la mujer del futuro y hablando de que quiere cambiar la percepción y que Dios hará milagros por ti mi amor aquí Dios le está haciendo un milagro ¿sabe por qué? porque soy capaz de reconocerme por eso le estoy diciendo escríbame 10 cosas que usted quiere cambiar aquí hay una Juanita que me dice quiero cambiar mi envidia pero yo te estoy diciendo mis razones y el día que yo entendí que yo era orgullosa que yo era resentida que yo no perdonaba a las personas que yo les guardaba odio hasta el día de su muerte y que yo excluía a las personas y fuera de eso entendí que yo era ansiosa entendí que yo le tenía miedo al futuro ¿cómo les parece? te reto a crear la mujer del futuro te reto a crear a la mujer del futuro porque toda la vida le he tenido miedo al futuro eso se llama miedo al futuro disfrazado en ansiedad que me da una enfermedad que se llama tiroides mi amor le digo una cosa aquí hay muchas cosas aquí hay muchas cosas que tenemos que aprender que tenemos que mejorar te reto a crear a la mujer del futuro pero Dios me ha dado la capacidad de que ese miedo al futuro precisamente de ahí cambié mi percepción y dice ah le tiene miedo al futuro bueno entonces te reto a crear a la mujer del futuro gracias Luz Yanet tan hermosa gracias por estar acá claro te reto a crear a la mujer del futuro oh my god claro era porque yo mantenía mucho miedo porque me daba mucha ansiedad porque siempre le he tenido miedo al futuro y eso que me genera a mí en mi personalidad una mujer ansiosa una mujer que se enferma de tiroides y claro hoy conectando neuronas claro a mí hace 10 años me dio tiroides y me enfermé de la tiroides y todas las mujeres que tienen tiroides tienen un espíritu de ansiedad de miedo al futuro no way y entonces todo eso que te da pues mira te da una cosa que se llama muy horrible que se llama depresión así de simple una mujer que odia una mujer que excluye a todo el mundo se separa del marido deja las amigas bloquea a todo el mundo ¿cómo queda esa mujer? sola con un programa de sol sol le dad y cómo se siente una mujer sola se siente triste y cómo se siente una mujer triste se siente deprimida ay no no me diga en serio marimelda vea mija y se me acabó el programa de radio la próxima semana en el programa de radio le voy a contar el chisme porque no lo alcancé a contar con todo lo que requiere ¿por qué? porque yo estoy aprendiendo a que cuando escribes y ya para terminar este programa hoy usted sabe todo lo que acabé de Dios y quien lo reveló quien hizo esa revelación Dios el Espíritu Santo me acaba de hacer revelaciones ¿cómo hizo las revelaciones? porque primero escribí segundo leí tercero aprendí cuarto me desprogramé me di cuenta que yo no puedo ir excluyendo a las personas porque hacen cosas porque eso era reflejo por neuronas espejo y que yo no tengo que cambiar espejos y quebrar espejos oiga yo no sé cómo hablarle muchachas a mí eso me 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 cayeron veintes cuarenta cincuenta todo esto fue por ese descubrimiento científico pero ¿por qué? porque como yo soy incrédula a mí me tienen que comprobar científicamente y si científicamente no me lo dicen vuelvo y me muero y vuelvo y me muero y vuelvo y me muero y no cambio y me la voy por me voy por la vida quebrando y quebrando y quebrando y quebrando y quebrando espejos porque es que nadie me sirve y resulta que el problema no era el espejo el problema era mi programa muchachos yo no lo había entendido de esa manera se los juro que yo no lo había entendido solamente hoy lo estoy entendiendo solamente hoy estoy entendiendo por qué te reto a crear la mujer del futuro porque tenía mucho miedo porque era una mujer muy miedosa y solamente hoy estoy entendiendo por qué siempre estoy diciendo la mujer del futuro mira yo no sabía porque yo decía que yo soy la mujer del futuro claro yo sí soy la mujer del futuro porque le tengo mucho miedo al futuro porque soy una mujer muy ansiosa pero Dios me ha cambiado mi percepción y estoy utilizando todos estos demonios que tengo dentro de mí a mi favor y les estoy dando luz que bacano que bacano poder tener esa percepción María Imelda yo quería emprender un negocio y no sé qué me pasa como como por un momento me lleno de ánimos y luego se me daña todo luz Janet Motocho Silva mira eso el aprender y querer hacer un negocio escríbeme si quieres en un papel escribe 10 razones por las que has querido emprender y me escribes 10 razones por las que pierdes el ánimo ¿para qué? para que hagamos este ejercicio que estamos haciendo es muy revelador muchachas termino ¿qué tengo que hacer? es programarme ¿y qué tengo que hacer? reprogramarme ¿cómo me reprogramo? repitiendo ¿cómo me programo? repito y repito y repito y repito esos 10 monstruos que tengo esos 10 seres mentales esos 10 espíritus malignos que se apoderaron de mí ¿por qué? porque así es la vida porque todos lo tenemos porque estamos en esta tierra porque así es bueno señorita escríbame esos 10 de la única manera muchachas que yo les puedo digamos no es ayudar porque no es que yo les esté ayudando que yo les puedo compartir como yo logré cambiar mi percepción y que Dios hiciera milagros en mi vida es a través de la escritura si usted me escribe esas 10 razones por las que usted emprendió y me da 10 razones por las que fracasó y me las pasa y las leemos las dos ahí vamos a descubrir vamos a aprender y luego nos vamos a desprogramar y luego nos vamos a reprogramar pero de la única manera es que usted me escribe y me pase eso muchachas porque yo no hago ni milagros porque es Dios el que hace los milagros porque yo no tengo ningún sistema de adivinación no sé la única que sabe las razones es usted y usted solamente cuando vaya a escribir pídale al Espíritu Santo y diga al Espíritu Santo ilumíname para que yo sepa escribir cuáles son estas 10 razones por las que yo emprendo un negocio y pierdo el ánimo háblele y si usted hoy no lo sabe hacer Luz Yanet entonces en la noche antes de acostarse coloque una libretica y colóquele Espíritu Santo dime revelame por qué razón yo emprendo los negocios y me desanimo y déjelo ahí en la libreta Dios se revela por medio de sueños Dios se revela por medio de películas Dios se revela por medio de cosas y en el día cuando se te caigan los 20 vas escribiendo vas escribiendo y vamos a conectar neuronas listo bueno mi muñeca linda espero que me pases eso muchachas si ustedes no escriben y si les da pereza escribir entonces es muy complicado entrenar el cerebro porque el cerebro se entrena es de esa manera bueno yo aprendí mucho muchachas ya se acabó el programa de radio por favor escríbanme gracias perfecto muchas gracias Luz me gustaría saber si te pude ayudar si te puedo si te pude al menos como poner ese granito de arena a que a que puedas liberarte y puedas hacer un cambio de percepción y también Luz te pido que estés conectada con nosotros a las personas que quieran estar en el grupo privado de Whatsapp les voy a colocar acá el link usted entra a este link y entra directamente aquí te lo coloco Luz entras a ese no este no es esperen un momentico que les voy a colocar el link aquí en el entran al grupo de Whatsapp está en el video para las personas que están escuchando la radio me mandan un mensaje al grupo a mi celular que es más uno más uno dos cero uno cuatro noventa y uno cuarenta y seis veintinue mandas un mensaje mandas mandas un mensaje al Whatsapp mío y Whatsapp y me dices Marímeida quiero estar dentro del grupo del reto de cuarenta y cinco días el reto es todos los días a las once once hora colombiana doce doce hora New York y ahí nos reprogramamos ¿por qué? porque la reprogramación se hace por repetición 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 y en cuarenta y cinco días se forman nuevos programas neuronales o sin a neuronal se escribe por aquí me dicen cómo se escribe sinapsis se escribe sinapsis neuronal así listo perfecto gracias me ayuda muchísimo perfecto bueno espero que estés conectada Luz Yanet todos los días nos vamos a ver todos los días por repetición y repetición y en el programa de radio todos los miércoles 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 aterrice ponga los pies en la tierra no se quede por allá en las nubes ponga los pies en la tierra y se va a dar cuenta que cuando usted pone los pies en la tierra y se hace consciente tiene conocimiento Dios le va a dar la capacidad para que usted pueda discernir y para que usted pueda distinguir entre el bien y el mal y pueda tomar riendas de su vida y pueda controlarse y cierro con esto que es una una palabra de Dios que es muy linda que me encanta porque Dios no te dio un espíritu de envidia Dios no te dio un espíritu de desánimo Dios no te dio un espíritu de tristeza Dios no te dio un espíritu de exclusión ¿sabe de qué? le dio Dios a usted un espíritu le dio un espíritu de poder le dio un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio y usted sabe que es dominio propio disciplina mi amor control poder ser capaz de reprogramarme y Dios me dio un espíritu de dominio propio de disciplina y cuál es la disciplina todos los días todos los días todos los días a la misma hora por el mismo canal hacemos por todos los miércoles a las 11 a todos los miércoles a las 11 y usted le tira y le tira usted sabe cuál es la peor tortura que existe en el mundo es una goterita cada minuto mire eso enloquece a cualquiera pues de esa manera vamos nosotros a reprogramarlo listo bueno mi muñeca linda me encantó muchas gracias hasta luego que estén muy bien soy en la radio y se me va el tiempo volando como dicen por ahí es que en la radio cobran cobran la hora bueno que estés muy bien chao estás escuchando Latino Radio TV Latino Radio TV inspirando tu lado humano estás escuchando Latino Radio TV inspirando tu lado humano te reto a crear la mujer del futuro estás escuchando retos con Marín Mita Cardona bueno mujeres nos vemos mañana listo acuérdese de pásame esas 10 cosas pásenmelas por aquí en privado o escríbalas ahí como usted quiera yo leo todo lo que me escriben ok bueno nos hablamos mañana con la ayuda de Dios chao no Gracias.